¿Tú eres Juanita, verdad? Sí, yo soy Juanita Vengo por ti para llevarte con tu mamá ¿Y ella por qué no vino? Ay, tu hermanito se lastimó y tuvimos que llevarlo al hospital Pero, vamos, pronto, apúrate, ven Cuidado, no lo hagas Nunca te vayas con alguien extraño Aunque te diga que conoce a tus papás Tú ya sabes qué hacer Di no y aléjate de inmediato No voy y le diré a mi maestra que lo calce a mamá Muy bien Que no te dé pena decir no Y recuerda A solas con alguien desconocido Jamás Tú vales mucho Cuídate a ti mismo y mucho ojo, ¿eh? Cuídate a ti mismo y mucho ojo Gracias por ver el video.